En esta ocasión se le dio fondo al lienzo en color negro para resaltar la figura Lo hice con ayuda de un pequeño artista que tengo aquí a la mano Jovencita, ¿cómo te llamas? Osvaldo ¿Y qué hiciste en el lienzo? Me pinté de negro Me pinté de negro alrededor Con eso resaltamos la figura y yo puedo ubicarme y encontrarme para empezar a aplicar color Para empezar a aplicar un motivo Y así queda un poco más resuelto Recuerden que ustedes pueden utilizar la pintura de textil, plantillas, imanes, cinta Algo en relieve Papel Papel mojado También se puede calcar con Dibujarlo en papel y perforarle la línea y calcarlo con anilinas O proyectarlo con un proyector y calcarlo O cuadricularlo Pero todo siempre con la ayuda de los Bueno y aquí lo otro Utilicé otro sentido Más de los que nos dice la maestra Amanda Ochat en su libro Sistema y metodología para la enseñanza en las artes plásticas para ciegos Dice que utilicemos los demás sentidos Yo pues para hacerlo menos tardado Utilicé el sentido común Y pues le pedí la ayuda a mi nieto Osvaldo Pues muchas gracias por aquí seguimos trabajando Y les participaré del avance Me ven en el siguiente video Nos escuchamos Hasta luego